No siento nada, ahora van a disfrutar el día Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K. Miki Niki Jam De la A La Industria IN Yo vi Saga White Black De la G DJ Black DJ Black Saga White Black Saga White Black Viva los Cielos Yo te lo sé yo Ja, que voy a llorar por ti I can't believe The night lay waste to all we'd give back But honestly You've got to know that this ain't living But we could run From Belize And let it burn Let it burn You've got to know that nothing lasts forever And let it burn And let it burn I can't believe myself I never thought that this would be our end But it's nothing new And my lover's honesty I can push it back, push it back down if I have to If you want me to Cause we can run And we can run And let it burn And let it burn The stars that fall All for fear So tell me now And let it burn What's left to lose If we run If we run If we run If we run And let it burn And let it burn If we run And let it burn Then it burn If we run And let it burn And let it burn So tell me now If I don't I ain't living Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 Thank you.